La obtención a nivel industrial de furanocumarinas para el uso farmacológico es el objetivo de un proyecto llevado a cabo por el Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. José Antonio del Río, catedrático del departamento, nos explica exactamente en qué consiste. El proyecto que estamos realizando actualmente lleva a cabo un estudio sobre la expresión de furanocumarinas en plantas de bituminaria. Es un proyecto en el cual se está realizando actualmente una tesis doctoral subvencionada por la Fundación Lavosier y por un proyecto nacional del ministerio. Las plantas, a través de su metabolismo secundario, sintetizan una serie de compuestos que son utilizados por la industria farmacéutica para la elaboración de una gran cantidad de fármacos. Son compuestos fenólicos procedentes del metabolismo secundario de las plantas que se incluyen dentro del grupo de las furanocumarinas. Muchas furanocumarinas son fotoactivas, es decir, que son activadas por una determinada radiación. La actividad de estas moléculas está condicionada por su capacidad para enlazarse a determinadas moléculas vitales, como pueden ser los lípidos, las proteínas y, especialmente, el ácido núcleo. Mediante un tratamiento con radiación ultravioleta tipo A, se enlazan a las cadenas de ácidos nucleicos formando enlaces covalentes con las bases pirimidínicas. Y esa alteración de la molécula de ADN impide la actividad celular. Lo que produce es una inhibición de la síntesis del ADN, una inhibición en la proliferación celular y una reducción en la síntesis de glóbulos blancos. La furanocumarina se ha descrito su presencia en múltiples géneros de las familias de las rutáceas, de las familias de las umberíferas y de las leguminosas. Tiene múltiples aplicaciones terapéuticas, siendo una de las más importantes en el tratamiento con PUBA, PUBA o tratamiento con radiación ultravioleta. Estas furanocumarinas con esta terapia se utilizan contra la psoriasis, el vitíligo, la mucosifungoide, las enfermedades autoinmunes y, especialmente, para evitar el rechazo en el trasplante de órganos. Más recientemente se están investigando las propiedades anticancerígenas de estas sustancias y se ha visto que pueden ser utilizadas en un futuro para luchar con determinados cánceres. Nuestro grupo de investigación estudió los contenidos en furanocumarina, especialmente sorreno y angelicina, en estas plantas y encontramos que presentaban altos niveles y, por tanto, podía ser un buen candidato para ser utilizado como materia prima para la extracción de estos compuestos fenólicos. Decidimos, por tanto, llevar a cabo un estudio de la biosíntesis de furanocumarinas y regulación de estos compuestos en plantas con vista a establecer un protocolo de extracción que fuera rentable a nivel industrial. Nuestro grupo de investigación, en colaboración con en otros centros, ha llevado a cabo una intensa bioprospección en diferentes clones de bituminaria, analizando los contenidos en furanocumarina. Gracias a la mejora genética tradicional hemos conseguido dos clones que pueden ser utilizados a escala industrial para la extracción de furanocumarina. Actualmente disponemos de dos clones, lo que va a permitir sacar al mercado un producto farmacéutico más económico que el que actualmente está siendo utilizado para estos tratamientos terapéuticos. Uno de los procesos fundamentales que llevamos a cabo es el análisis y cuantificación de las furanocumarinas presentes en bituminaria y bituminosa. Lo que hacemos es cogemos material fresco, sea de campo o sea in vitro, y procedemos a su desecación en la estufa durante unos tres días. No hay material seco, lo trituramos y llevamos a cabo la desterpenación con el fin de conseguir un producto más puro. Procedemos a la extracción de las furanocumarinas en un medio alcohólico con el fin de cuantificar la furanocumarina glicosidal. Realizamos un hidrolisis en medio ácido y volvemos a analizar el HPLC con el fin de obtener la cuantificación en furanocumarinas líneas. Otro objetivo fundamental de mi tesis es llevar a cabo una licitación en plantas de bituminaria. Nuestro objetivo final lo que sería es de obtener plantas superproductoras en furanocumarina. Otro objetivo fundamental en mi tesis es el de el estudio y la gastricización de enzimas implicadas en la ruta de biosíntesis de furanocumarina. Para ello actualmente me encuentro realizando una estancia en Francia en la Universidad de los Reines en el laboratorio de agronomía y de medio ambiente. Allí junto con los doctores Frédéric Burgot y Alain Gen estamos caracterizando diversas enzimas de la ruta de síntesis de estas moléculas. Una vez que tengamos clonados y caracterizando estas enzimas lo que nos va a permitir es obtener plantas transgénicas cuyos genes de estas enzimas los silenciemos con el fin de modular a nuestro antojo la producción de una u otra furanocumarina. Así nosotros podemos obtener plantas que sean capaces de producir una u otra molécula a nuestro interés.